Estamos muy contentos porque cada vez son más los corregimientos, las zonas apartadas del Atlántico que van a disponer del servicio de agua potable 24-7, que abren la pluma y sale el chorro, que se pueden empezar a bañar en la regadera, que dejen atrás la recolecta de agua en los tanques, Carrotanque, el baño en Totuma. En esta oportunidad estamos en Molinero y aquí se está construyendo el acueducto rural que también llevará agua a Colombia e Isabel López, de tal forma que queden conectados al acueducto central de la cabecera de Sabana Larga. Estamos corriendo para que en marzo del 2024 queden completamente listas las obras y a partir de abril la gente disfrute de estar conectados al acueducto. Secretaria de Agua, Leidy Ospina. Bueno, estamos aquí en este punto en Molinero, uno de los grandes frentes de obra que tenemos en el acueducto rural, uno de los acueductos más grandes de la zona rural del departamento. Venimos haciendo un recorrido con la gobernadora Elsa Noguera en este compromiso de llevar agua potable por primera vez a nuestra zona rural. Iniciamos en Sabana Larga, en la cabecera municipal, en el punto de Correalidad, con el objetivo de poder chequear el avance de las obras desde donde bombeamos hasta Colombia y en Colombia bombeamos hasta Molinero. Este punto que estamos aquí, más de 52 kilómetros de tuberías, más de 3.000 metros cúbicos en almacenamiento, tres estaciones de rebombeo y todo un equipo electromecano para respaldar la prestación del servicio. Esto es agua para la gente, mejor calidad de vida para la gente y unas condiciones dignas para nuestras mujeres. Buenos días, mi nombre es Arely San Juan Ahumada, soy habitante del Corregimiento de Colombia. Nos encontramos en este momento con la visita de la gobernadora, agradecida con Dios y agradecida con ella por haber gestionado este proyecto en el cual la comunidad está contenta teniendo en cuenta que con esta prestación del servicio de agua vamos a tener una mejor calidad de vida, una vida digna como la que nos merecemos todos los colombianos. Acá el servicio del agua es un servicio pésimo teniendo en cuenta que tenemos un pozo artesanal y ese pozo artesanal nos surta el servicio pero solamente para lo que es el uso doméstico porque tienen un alto grado de salubridad. Y estamos recibiendo por parte de la alcaldía unos carrotanques que nos surten para poder tener el consumo humano, en este caso para consumir y para cocinar. Entonces sabemos que con este proyecto nuestra vida va a cambiar porque no podemos estar en retroceso, debemos avanzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.